Buenas noches, mi nombre es Javier, me voy a presentar en el otro nivel, la competencia de Joao Gamma. Les quiero enseñar mi nuevo paso de G-Hogs, para ver si pasamos la prueba. Mi nombre es Javier, me dice el ritmo de la noche, pero no me dejas, pero no me dejas. ¡FRISMO!